Hola a todos y bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja Laporta, fisioterapeuta de Fisiolution y hoy venimos a hablar sobre la descompresión lumbar. Bueno, y os preguntaréis qué es una hernia. Una hernia básicamente, y explicándolo rápidamente, es cuando un disco intervertebral sale del espacio que está entre dos vértebras. Esto puede ser hacia anterior, posterior o hacia uno de los dos lados. ¿Cuáles son los síntomas? Pues principalmente puede ser sintomatología de afectar un ligamento, afectar un nervio y producir parestensias, hormigueos, dolores y demás. Las hernias más comunes son a nivel cervical entre C5 y C6 y a nivel lumbar, como es lo que vamos a dar hoy, es entre E5 y S1. Y ahora vamos a los ejercicios. Bueno, vamos a empezar a hablar de ejercicios para realizar una tracción y una descompresión de cualquier molestia, hernia o protusión lumbar. Primero de todo, acordaos, sería importante poner unos 15-20 minutos de calor en dicha zona, ¿vale? Al final el calor va a venir muy bien para relajar la musculatura y permitir que esa tracción sea mejor. Y además, si hacéis ejercicios de estiramientos del miembro inferior, sería perfecto. Os dejamos aquí abajo o en los comentarios un vídeo sobre cómo hacer los ejercicios de estiramientos de la zona del miembro inferior, ¿vale? Empezamos con el primer ejercicio. Básicamente consiste en poner un cojín, en este caso hemos puesto una toalla ya por el tema de higiene, consiste en poner un cojín para que esté a la altura del abdomen. Vamos a tumbarnos sobre dicha zona dejando que las piernas estén a la altura de las rodillas fuera de la camilla. Esto va a hacer una tracción de la parte inferior y vamos a relajar la parte superior. Al principio esto va a hacer que tengáis unas pequeñas molestias en la zona lumbar, pero poco a poco, en cuanto vayáis relajando mediante respiraciones profundas, vais a empezar a notar cómo esto produce un alivio en dicha zona. Esto sería importante mantenerlo entre unos 15 y 20 minutos de dicha postura. ¡Ojo! Es importante, cuando hagamos todo esto hay que diferenciar entre lo que es dolor y lo que es una molestia. Al principio tiene que ser una molestia, pero nunca tiene que ser un dolor insoportable. Y ahora vamos con la segunda parte de este ejercicio. Para esto el cojín lo pondremos como antes, a la altura de la cintura o de las espinas ciríacas y lo que vamos a hacer es dejar caer nuestro miembro superior a la altura de los hombros por fuera. Esto lo que hará será realizar una tracción del miembro superior. ¡Ojo! No os caigáis. Bueno, aquí podemos también, si queréis avanzar un poco más y producir una mayor tracción del miembro superior, podríamos andar con las manos alejándolas de fuera. Este ejercicio realizaremos como antes, entre unos 15 y 20 minutos. Y lo dicho, al principio no tenéis una molestia, pero no tiene que haber dolor. Poco a poco tiene que aliviar. En caso de que no tengáis dolor, paramos el ejercicio. Espero que el primer ejercicio, tanto la primera como la segunda parte, os hayan ayudado. Pero bueno, vamos a seguir con el segundo ejercicio. En este segundo ejercicio, ¿vale?, es básicamente un estiramiento en el cual, digamos, en momentano, sería bueno hacerlo en el suelo, pero bueno, para que sea más fácil verlo, vamos a hacer la camilla. Importante, separamos bien las rodillas. Vamos a estirar los brazos hacia delante y fijarlos, de tal forma de que se vayan a mantener ahí y al intentar sentarnos sobre el culete, vamos a empezar a notar como toda la perra lumbar se está estirando. Cuando notéis esta tensión, nos mantenemos ahí relajados con relajaciones e inspiraciones profundas. Este ejercicio sería bueno realizarlo básicamente unas tres veces al día, alrededor de unos tres minutos. Máximo cinco minutos. Seguimos con el siguiente ejercicio. Este, para todos los que hayan visto ya algunos vídeos en este canal, es bastante importante para todo tema de dolentes lumbares. En este caso, vamos a hacer lo que se llama el gato, en el cual lo que hacemos es, nos ponemos a cuatro patas, y al coger y hacer una inspección, aumentamos la curva lumbar y hacemos una flexión cervical, y al soltar, hacemos un aumento de todo lo que es, esto es para una inversión, de lo que es toda la zona lumbar. Esto va muy bien porque al final realizamos una movilización, es decir, realizamos un ejercicio que después se produce una reacción dinámica de dicha zona. Esto aumenta el aporte sanguíneo, aumenta la oxigencia de la zona, y produce que se empiece a recuperar la zona mejor. Sería recomendable hacerlo entre una serie de tres series de unos diez, doce revisiones. Recordad, sin dolor, por favor. Hemos dejado esta técnica para el final, porque al final tiene unos cuantos pedos. Es decir, hace falta tener un montón muscular, no tener flexiones en articulaciones como manos, hombros, codo y demás. Y al final es bastante demandante para lo que es el cuerpo. Es decir, la idea es, cualquiera que tenga unas manos dominadas o un sitio alto que pueda agarrarse con nuestras manos, vamos a agarrarnos. Vamos a levantar las piernas y vamos a dejarlos caer ahí levantando. Este ejercicio lo realizaremos unas tres series de diez, quince segundos. Es bastante bueno porque produce dicha tracción, pero es bastante demandante. Por lo cual es muy importante que tengáis, aparte el momento muscular, que tengáis cuidado y que no os hagáis daño. Bueno, por último os dejamos aquí un vídeo con la tarjeta sobre el tema de fortalecimiento y movilización para todos los ejercicios de hernia lumbar. Donde al final va a ser muy importante todo el core y movilizar bien toda la articulación. Y aquí os dejamos un vídeo de neurodinámica, que al final todos los temas de problemas de hernia suelen estar accedidos con la ciática y problemas así. Por lo cual es importante que realizamos estos ejercicios. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado dejadnos un like o suscribíos si queréis seguir informados de los vídeos que vamos subiendo. ¡Soy Borja Laporta! ¡Hasta pronto!